La reflexión de hoy se encuentra en Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Santo Espíritu Este texto de la carta escrita por Pablo a Tito Tiene una gran riqueza de contenido presente para nuestra vida La bondad y el amor de Dios hacia la humanidad que lo movió a salvarnos Dios tomó la iniciativa para salvarnos por el puro efecto de su voluntad Sin ninguna otra motivación, como se lo dijo a Israel ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión O sea, sonce ocho La infinita compasión de Dios no pudo soportar el dolor de vernos morir eternamente Dicha bondad no depende de nuestras obras de justicia Muchas son las figuras mediante las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad Y que le quedara bien claro a todas las almas que desean verse libres de su carga de culpabilidad Una de esas figuras es la escalera de Jacob Que Génesis 28, 12 al 15 lo dice Cristo es la escalera que une el cielo con la tierra Toda buena dádiva, toda comunicación divina se hizo a través de él durante toda la historia de la redención Cristo es la propiciación por nuestros pecados Primera de Juan Dodo La salvación viene por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en estatutos y que bordéis mis preceptos y los pongáis por obra Ezequiel 36, 25 al 27 La regeneración se realiza constantemente gracias al trabajo del Espíritu Santo Que va quitando día a día la obra de la carne Produciendo los frutos del Espíritu Dichos en Gálatas 5, 22 al 23 A nosotros nos toca solamente consentir o permitir que Dios haga su obra de regeneración en nosotros En todos aquellos que lo permitan Se realizará este lavamiento Entregar la voluntad a Dios es el secreto Entonces Él nos dirá Quiero ser limpio Amén Que el Señor te bendiga Amén 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 Amén